Yo sé que usted en casa también está igualito, estamos blanditos, como así decimos acá. Pero vamos a seguir escuchando y viendo historias de vida. Ahora Pilar nos tiene preparado una guerrera más. ¿Quién es mi querida Pilar? Por aquí estamos y va a ser el ingreso como una princesa definitivamente. La señora Justina, con 103 años, viene con su hija, nieta y bisnieta. Ella, escuche bien, de Puerto Viejo, dicen por ahí, que esta tierra definitivamente da roble. Aquí la tenemos a la señora Justina. Bella definitivamente, gracias. Y gracias a toda la familia quien también dijo presente en el momento, Emilio, en que empezó esta misión de buscar a los abuelitos centenarios. Pensé que iba a ser difícil, pero fueron muchos. Llegaron y su familia enviaba videos, fotos, porque decían, esos seres los queremos mucho. Aquí tenemos a Justina. Muchísimas gracias, Pili. Vengan, siéntese, bienvenidas, bienvenidas. Yo prometo cuidar a la Justina. Hola, Justina, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, y vosotros. Saludos. ¿Se encuentra bien? Está guapísimo. Me llamo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Sí. María Justina. María Justina, 103 años. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ya. Dicen que cocina riquísimo. Pinargote por mi mamá. ¿También se llama, también se ha pedido Pinargote? Mire, podemos ser hasta familia y no sabíamos, déjeme darle un beso. Y ¿sabes qué, Emilio? Tres nombres tiene. Ella se llama María Justina Targuelia Macías Pinargote. Y ojo, el Pinargote está escrito como el mío, ¿ah? Es tal cual. Yo creo que tú eres un tataranieto ahí, o bisnieta. ¿Sabes qué? Me encanta este día porque las abuelitas no vienen solas, vienen con la mamá, vienen con la hija, vienen con la nieta, con la bisnieta. Qué maravilla. Vamos a conocer un poco más de tu vida y luego conversamos. Ya, te queremos. Tengo un jardín de rosas, tengo un jardín de rosas, tengo un jardín de rosas, tengo clavones, tengo violetas, tengo pompones. Romántico, Naiví Baracha. Nació el 12 de enero de 1916. Bien puestos, tiene sus 103 años. ¿Cuál es su fórmula para mantener la alegría siempre? Con ustedes, la abuelita Marucha. Ay, tan bella, doña Justina. Familia mía. Oye, Lilia, conversábamos y es una bendición tenerla en casa. Así es, tiene 103 años. Ocho nietos, tres bisnietos, ¿no? Tiene 20 nietos. ¡20 nietos! ¿Y cuántos bisnietos? 11 nietos. ¿Vio? Tataranietos. Tataranietos. Tiene tres. Entonces vamos a recapitular. 11 nietos. 11, 11. ¿11 nietos? ¿20 bisnietos? 20 bisnietos. 20 bisnietos. Y tres tataranietos. Sí, tres tataranietos. O sea, los fin de año, la Navidad, los días especiales, esa casa es una maravilla. Sí, así es. Dicen que cocina delicioso. Claro, sí, ella es manaba, ella le gusta bastante comer verde, sopa de verde y aquel bolón, le gusta bastante, bastante eso. Sí, pero me encanta esta coquetería, ¿quién te pinta las uñas así? ¿Quién la tiene así? Esa es la bisnieta. Tú te encargas de maquillarla, de ponerla hermosa. Claro. Ahí es una divinura, ella, por Dios. Hay una sorpresa preparada para ella. Y es nada más y nada menos. Esta sorpresa, quiero que presten atención, esta sorpresa llega, llegó el día de ayer de Europa, de una quiera que tuvo, y está acá con nosotros, porque se enteró de esta abuelita que es fanática de ella y dijo, no, yo tengo que estar acá. Ella es nada más y nada menos que la morenita de oro de la rocola, Clarita Veras, suelta